Es uno de los accesos más importantes que tenemos a la ciudad. O sea, cuando hablamos de área metropolitana, hablamos de región, mucha gente entra y sale por Avenida Luis Fanti para ir a los pueblos vecinos, para manejarse, para salir a la 34, para volver. Y ese tránsito, que no es de Rafaela, pero que ingresa y sale a Rafaela, también hay que controlarlo. Mirá, basta nomás ver cuando se pone el verde en el cruce de Ruta 34 y Luis Fanti y viene toda la gente del oeste. No nos olvidemos que en la Ruta 34 hacia el oeste viven más de 30.000 personas y trabaja un montón de gente. Bueno, y entra Luis Fanti y ahí eso confluye todo o se embotella todo en este sector. Así que bueno, estamos en obra. Es una obra compleja porque además es una obra que tiene desagües, iluminación. Fíjense la cantidad de caños que pasan por abajo. Así que, pero nos sentimos muy acompañados por todas las comisiones vecinales de los barrios, charlando con los vecinos. Es una obra de cercanía, explicándole, porque lógicamente el vecino tiene mucha incertidumbre, no conoce, ahí le estamos llevando el plano. Le hemos dicho recién que cualquier reunión que haga falta para charlar en cada una de las casas, tomándonos mate y contándole cómo hacer el proyecto, lo vamos a hacer. Así que, bueno, es parte del cambio, es parte de la renovación, es parte de la transformación de la ciudad. Y todo ese tipo de cosas, en algún momento, trae un poco de resistencia lógica. ¿Qué plazo de obra, intendente? Yo creo que es una obra de tres meses aproximadamente, así que es una obra bastante rápida, pero es una obra que tiene volumen, pero es una obra bastante rápida. Estamos, yo les diría, en el punto neurálgico, que es la rotonda, por eso alargamos por acá. Lo otro va a ser un poco más rápido, más ágil, pero bueno, en tres meses pensamos inaugurarla. Nosotros tenemos, además de este cruce, tenemos dos o tres cruces importantes con giro a la izquierda, donde tuvimos muchos accidentes y algunos fatales. Ejemplo Corrientes, ejemplo Palmieri, ejemplo Quiroz, ejemplo Ituzengó. O sea, digo, son zonas muy peligrosas. Bueno, yo digo en el barrio Lulay, girar a la izquierda cuando el sol se pone en el oeste, no ver nada y saber que vienen un montón de motos y de autos del otro lado, es sumamente peligroso y eso también hay que controlarlo. Así que, bueno, esos son los puntos más comprometidos que tenemos de la obra y que queremos darle a todos los vecinos del lugar la posibilidad de que puedan ingresar, doblar a la izquierda, pero controlados, con un semáforo, con una dársela de espera, sabiendo de que están seguros, es parte de lo que tienen.